Música Desde el área de arte y cultura de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Música El grupo presagio de huracán Recinto Las Minas se hizo presente en el segundo festival internacional de las artes en honor a la vida y obra del gran poeta Rubén Darío, en el cual demostraron su talento a través de la poesía Ella también viene de Huracán Suna de la Costa Caribe Norte, recibámosle con un fuerte aplauso Voy a declamar el poema Luna Luna luminosa, en ti se encuentran las más hermosas historias, eres el lucero de todas las almas oscuras Tú que alumbras la oscuridad del mundo, sé la centella en las tinieblas de mi vida Sé el sol cálido en mi noche fría Luna, tu blancura representa la inocencia Las almas heridas, pero que a la misma vez brilla sin maldad alguna Reflejo de mis sueños, abrigo de mi frío miedo Muchísimas gracias, Jamie Es un privilegio para mí formar parte del Grupo Presagio Ya que el Grupo Presagio ha sido una familia para mí Me he regocijado entre ellos Me han demostrado que puedo sobresalir, que puedo mostrar mi talento Y que así como yo muestro mi talento, cualquier persona que tenga talento Puede integrarse y representarnos igual en cualquier evento Para mí participar en este evento es un gran honor y un orgullo Estar acá representando a la Universidad de Huracán El Grupo Presagio tiene áreas en música, poesía Pues en esta ocasión nosotros venimos por parte de poesía Se fue el brillo de tus ojos, la sonrisa de tu boca Tus labios se apagaban como el sol ocultándose Huracán continúa fortaleciendo el compromiso del desarrollo de las habilidades Y el talento de su estudiantado a través de la cultura Para profesionalizar a hombres y mujeres orgullosos de su identidad caribeña Para Huracán, Abigail Seas Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina